Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. En un hecho muy lamentable, un hombre y su hija perdieron la vida al ser atropellado por una patana en la autopista Duarte, en Huaco de la ciudad de La Vega. Los fallecidos son un hombre y su hija, identificados como Leuris Batista y Aris Lady Peralta Batista, quienes se desplazaban en una pasola cuando fueron impactados. El chofer de la pantana fue identificado como Robinson Aníbal Maníor Pascual, quien quedó atascado en el camión y tuvo que ser sacado con ayuda de las autoridades. En el accidente también se vio involucrado otro camión el cual fue impactado por el chofer de la patana. Los fallecidos, Leuris Batista y su hija Aris Lady Batista, de 17 años, ambos eran residentes en el sector Las Maras según personas que le conocían. Secuestran joven dominicano en Haití. Santo Domingo. Un joven dominicano está secuestrado en Haití desde hace más de una semana supuestamente por integrantes de bandas haitianas, quienes exigen la entrega de 100 mil dólares para liberarlo. Se trata de Richie Abraham Daniel, de 24 años de quien hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se encuentran y las circunstancias en las que fue secuestrado. Se recuerda que el pasado 4 de mayo fue liberado el Agregado Agrícola y Comercial de República Dominicana en Haití, Carlos Guillén Tatis, que había sido secuestrado por la banda haitiana Los 400 Maguoso, los cuales exigían el pago de 500 mil dólares por su rescate. Asimismo, fue liberado el pasado 14 de mayo Martín de Sena, el chofer del autobús de una empresa de transporte turístico que fue secuestrado junto a un grupo de turcos en Haití. El domingo 8 de mayo una pandilla haitiana secuestró el autobús turístico dominicano de la empresa Metro, que transportaba a Puerto Príncipe 15 pasajeros y a los sobrecargos, confirmó a El Día una fuente gubernamental dominicana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!